bueno chicos, ya volvimos Yaaaay pues se acaba de salir este evento ¿quién sabe qué sea? cada jugador va a volver a una carta y quien les haga la carta ángel, oh chido gana ¿quién te debe estar? ya no puede ocho no, es 13 ah perdón, 13 ah, hola chicos hi Ajá, gracias a venir, es Injunior, el hombre más rico del mundo ¿Por qué todos Injunior? Es el misotipo siempre A ver, es que todos jueguen tres Chido, ¿quién la aplasta? ¡Ey, empiezo! ¿El más alto es qué? Déjame hacer la cosa Ok Ignoren esto Esto es para sincronizar el audio Un, dos, tres, cuatro Ok, audio sincronizado Ahora me tengo que elegir Voy a ser del centro Logro desbloqueado Pero qué caca Llega, no, no importa No, pues mira toda la tarjeta que hay ¡Ey, tarjeta ángel! ¡Ah, la bestia! ¡Ah, ya tengo dinero! ¿Qué? ¡Asco! ¡Tan siquiera me van a dar una oportunidad, ¿verdad? ¡Ah, la bestia! Tengo todo el dinero del mundo ¡Me nana, asco! ¡Sí, pobre! ¡Y se curó! Tengo estados negativos ¡Ah, la bestia, la bestia! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Mira si me convenía A ver si hay algún call for por aquí Llega de bola Recuerda que esta cosa Recuerda que esta cosa Bueno, no es infinita Pero era una flojera salida Me devolveré a la base Me devolveré a la base No sé ¡Triple espina! Pensé que al entrar iba a haber un cojo de por ahí Pero no ¡Eh! ¡Ah! No, no No, no No, no No puedo elegir esta vez Entré para irme ¡Yay! Solo es perdido ¡Eh! ¿Ya perdiste la morda? No sé Mi corazón Ah, hasta cerró la tienda Y creo que puede haber caído Claro Un, dos, tres, cuatro, cinco Ehhh Si, de hecho si caías Si te llevas por el lado derecho No, espérame No sé Tenía uno que tenía el nivel arriba quizá Estás metiendo Ojalá te lo quite el demonio Ah, soy pobre Eres pobre, no te lo sujeto, tienes deuda Y qué bueno que desventaste el trono de anero si no, no hubieras podido descansar Hola ¿Qué hubieras recuperado dinero? Pues te va, te voy a robar el 95% 60 ¡Sesenta! Y esa cosa que pedo, cada vez se pone más hardcore Y te robaron el dinero del castillo 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 A ver, tengo el spinner, esa cosa y vol ¡Grantan! ¡Grantan! Si me dieron 3 al nevio le pegarás a la otra ¿Por qué no alcanzas? ¿Por qué? ¡Qué locos! ¡Veintinueve! Este debe ser el mago No ¡Sufre, pollo! No sé, no creo Yo saco uno ¿Otro mago? No es mago pero tiene más magia que yo Ya le tendré los castillos por saber que el peor equipo tiene Sigo teniendo el escudo del primer continente Yo también ¿Pero es un escudo especial? Yo tengo el escudo del segundo Debo contar 5 pasos 1, 2, 3, 4, 5 En mi mente tenía la nueva ¿Qué? Esa es la madre ¿Qué asco? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¡Mira! 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 No me ha tocado que me salga Kira 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 ¡Pierde, pierde, pierde! Cogerla pierde No si la ganas te puedes quedar con el dinero que me quito Gané Te quito dinero Ciedo Le he a preferido perder Ah le he a preferido perder Baja ¿Qué debemos hacer esto? ¡No! este es donde tienes que ir Tienes que volver al primer continente No, es el segundo que no. ¿Segundo? Ah, es el que está en la entrada. Es el que está en la entrada. ¿Y va rápido? Seguramente, ¿el segundo de cuál? Sí, 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 sí. De atrás a atrás. Arriba a la derecha. Arriba a la derecha. Arriba a la derecha. Primero. ¿Cuándo habrías llegado a este malo turno? Sí, no lo pensé. Ah, mi oído. Después de escuchar el hombre. A la de este. ¿Me pueden matar? No. ¡Ahhh! ¡Ya jugó! A la de este. No macho, eso se cura. ¿Qué sabe, te puede matar? ¿Qué sabe? No, pero lo intentó. Bueno, es hora de cambiar el arco. ¿Qué sabe? ¿Porque ya no te falla? Porque me falla. Perdón. Ya no te falla. No sé, no sé por qué lo dije mal. Me toca pelear contra algo, pero... Pregunta. Sí, voy yo muy posible en arriba. Sí, es confundido, sí, sí, es confundido. ¿Qué sabe? Mi segundo objetivo es acá abajo, pero quiero pelear. Y después, arriba también. ¿Arriba no puedes pelear con el jefe? No. ¿Cuántos viajé? ¿Cuatro, vale? Uh-huh. Quería pelear, pero bueno. Ya ahora. ¿Dónde eres? Bueno, pero aprovechando que ya tengo la arma reciente. ¡Ey! Qué miedo, me puede matar una cosa esa. Eso sí, qué manchina es que es dinero ese juego. Bueno, es más, no se espera que les quitara dinero. Ahora yo voy para acá. ¿Cómo están estos tipos? Tengo 30 de defensas. No les llego. Ah, qué triste. No sé, yo quiero la versión mejorada de ese bastón que no sea tan afeminado. Es que... Ah, no, pues ya no sé hechizar. Pero igual me sirve con mi magia. Se vuelve un... ¿Cómo se dice? Un beso enorme. Ah. 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 Y acá los lo mata de golpe. ¿Qué es el pendejo de magia? No, ¿magia qué? ¿Y su defensa mágica? Sí. Acá los le están regalando las partidas, ¿no? Eh. En calle se me da. Mi magia. Mi existente de magia. ¿Qué? Sí. ¿Dónde me esquives voy a llorar, morra? Y... ¡pah! ¿Eso que no sé eso de suene? Ojalá, porque si no. Uh, va a saltarte este de dientes. Va a saltarte ¿de qué? De dentro. ¿Tienes un bultado? ¿Sí? Recupera la mitad de tu vida, y cura estos, ¿qué? ¿Recuperar toda la vida o la mitad? No, creo que toda la vida. Qué fuerte me lo puso el juego. Este pues alete me da 3 de magia y me quita 5 dat. Y te reduce el daño de los efectos mágicos por viento. Creo que solo hay uno. Neta no sé, ¿ocupo magia porque de ataque? No sé. Ah, me tengo una quijada. Me tengo una que hacer excepto... Tengo 2, chido. 51, creo que es 50% de todos. No, 72. Es tu velocidad. No te viene. Y un primer sitio. Bien. Chido, para con alguien quiera pelearnos. Quiero pelearnos para que llegue a la Tienda Mágica. Debería mejorar mi relámpago. Creo que sí me alcanza. Vamos hasta abajo. Escortio. Escortio. Supercura. Supercura. Cierna. No es Supercura. El alcanza para todo Carlos. Nos quitó dinero. Nos dejó en Tebow. Lo único malo de esto es que ya no tengo... El Zap de los Dioses. Y ya no tengo el Relámpago. No, no lo quería admitir. Asco en tu magma. Y... Y... Mira el maldito. ¿Cómo se llama esta cosa? Ya no hay el Call of the Star. Y... Pensé que en el que entrábamos a ser marco. Plus. Que tengo 3 malmas. Plus. Sí. Ahí está. Veamos cómo afecta hasta los enemigos. Sí, sí, sí. ¿Cuánto inventario tengo? Mucho. Mucho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Eso solo es fácil? No, ya no hay enemigos pegados. Otro Batman. ¿Uno más? No. Te amagrecio, pero un hechicero masacre. Esasina de magia. Pues... ¿Vomitarías Magma en este momento? ¿Cómo herdería? Deshaciéndose. Solo tiene mucho esquivado. Tiene mucha velocidad, pero mira su magia. Su defensa es lo que le debe temer. Va. ¿Y? Su defensa es un fuerza de... Nah. ¡Ataque! Murió. ¡En enemigos! ¡Ataquen también! ¡Bien! ¡Bien! Desguerra el cielo, un octavo conflicto, retumba el suelo con su guisa. Unidos en el mazo. 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 ¡Maldición! Si esa cosa me llega a golpear valió ese. Si te llega a ser ruido mamá. No le das mucha muerte. Murió. Bueno. Juro que yo vi que puse el escudo justo ahí, pero bueno, pues si se lo puede hacer, ahí y ahora, magma 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 bolt, porcentaje 51, si el 67, porcentaje 51, 98, entonces vamos a poner más fuerte para empezar, si le volteas lo matas pero como es efecto el campo no lo vas a matar, te lo vas a dejar con uno, suele ser el gpu, ay no, no se que pensar sobre esto, ya trae una, no, no te lo metes, super cura, bueno no se, suelta que no te va a matar, según el universo Skrull de muchas generaciones, eso es Trixie, super cura, ah, ok, son cruestados, chale, ah, es para evitar cosas como el quiz y esas huevas, ajá, son cuantas de diferentes, 18 y más mucho, yo creo que voy por más mucho, con el tridente de Poseidón, penetre, no, shiny, y le quedaron dos, asco, ese puntito de fuerza que te pudiste saber dado en un turno pasado, estará que morir, puedes esquivar, eres un acróbata, confían, activar la habilidad, que puedes recuperar, todavía, ajá, neta que está pasado de lanza este otro, y no se acaba la batalla, lo hubieras hecho strike, la vez se capó si revives otra vez, te da la batalla, una pregunta que a la vez me llores el tema, soy impredecido, ¿no morro? ¿Si era qué? no sé, no, veintisiete mil doscientos, y aún así no salió ese de odio ¿A la vez, esté ni con el dinero que me dio mi lugar? Ni con casi 100.000 por los brazos Me dejas a ser uno de los extremos en el teorio Si Si, ahí está, ahí está muy bien, con mi habilidad Es algo complejo ¿Qué cosa? Con el super cura y no lo he estado si reduzco daño Y con mi habilidad de campo, recupero vida Ya tienes el combo, ahora te falta poder Super cura Damos cuánto reducen daño físico 85 85 Ya pasé Porque no quiero fallor Arde Junto con este bosque Siento daño ese Este no lo mato con más No, tenía que ser la misma cantidad que tú Chon 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 Ah, sí, lo topo Ya sigo peleando Pesanero, ¿te lo moriste? No, sí murió No, sí murió O sea, el héroe te tornó el muerto permanentemente ¿Qué rob? ¿Te roba? Creo que Pinto Te lo hubieras dado un zape Un zape Ok Y sabes que viene con eso Experiencia Y un baile Con experiencia ¡Puesenero! ¡Yay! Él me mató, ¿verdad? Sí, te dice strike Me vale que la hayas bajado, él me mató ¿Le dice Tenderais? ¿Le bajé derecho? Sí, le bajé derecho ¡Concha! ¿Tienes Scorch? Sí Y petrificado Pues no me mata... Scorch no me hace daño No tiene magia, mira Pero petrific... Te deja inmóvil Te petrifica Te molesto Es como el Squiz Bueno, creo que puede para allá ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Mátame? 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 Ray Bang Sigo nervioso por dentro Es una especie de Foddy Es de los peores estados que te van a invertir Oh yeah Mira, ya alcancé mi velocidad Este... No... Ajá ¡Oh my god! Para que luego me los quita el demonio, ¿verdad? Fue escapado Mira, está dando oferta a todo Ajá Veamos qué pasa Ahí Sí Perdí el hechicero y pensé a fallar mucho ¡Oh tigre! ¡Ah! Quiero pelear y esta cosa no va a ser oído ¿Ware? ¿Qué significa? Bueno... Bueno, en este sentido parece que es el vestido Según yo es el de... Porque el W-E-R-E Es el W-E-R-E Es el W-E-R-E O es W-A-R-E ¿Sabe? Solo sé que este es el de vestido Bien ¿Por qué me gusta usar? ¡Ah! 150 No tengo previsiones Unico no trata de que te mato ¡Oh! Scorser Toda con un strike ¡Oh! 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 Tengo medio frío Y regalando por ser una persona con menos esperanza Ahora que le pienso... ¿Qué es el efecto a ti que está de oferta a todos? ¿No tienes dinero? Iba... ¡Ah! ¿Cierto? No tengo dinero O sea, el que nos dijo que está de... Bueno, yo dije que está de oferta... O sea, que... ¡Ah! Te deprimí... ¿No tienes dinero? Sí... Me voy dando cuenta Gracias por recordármelo ¡Strike! No, murió ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Mi ojo! ¡Me lo picó! También El baile de la victoria ¿Para que yo te des equipamiento? ¿Es que te está salvando? Sí ¿Le llamas a salvarse entonces? ¿No le llamas a buena estrategia? Quiero dinero Quiero comprar equipo ¿Pues derrata enemigos? ¿Te gusta el rojo? No ¿Eso estoy? ¿Yo también? 4666 No, tengo 5 ciudades Y no sé si es el mío cuántos tenemos Pero tiene... El mío tiene... Como 15 ¿Dónde me puedo saber eso? El info... En... Tom's No, dice de aquí ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5... Bueno, 4 Es el bucaneo mío Ya nomás 4, 4 tienes 8 Bueno, más los que el próximo contienente El Luz también me lo robé El 6, 4, 4 7 el Manuel 1 Y el Carlos 3 El segundo continente también perdí 1 ¿Y el tercero? Es el primer pueblo que lo sigue Escúchame bien ¿Cuál es lo que le quitó el universo al Carlos? ¿Cuál es lo que me lo agarré yo? Ajá 29 ¿Cuándo estamos acá? O sea, el juego me está patiando ¿Te acuerdas cuando ya se asciaron? Sí Raya, no hay muchos lugares donde ir Para que luego me lo tumbe la cosa esa Hasta acá, escucha el juego A la vez, se les tocó no tener dinero en este continente, Carlos O sea, consigue dinero Pues, a mí no me afecta Sí, te va a afectar ¿Por qué? En este... Tienes que comprar 4 ¡Aaah! Para los 5 contes un objeto No es una panacea, amor Me cambiaría a ladrón para robarte los morales Veamos qué pasa Capaz igual lo voy a dar ¿Para qué te ha hecho salto? Eh, ¿para qué te ha hecho salto solo? Desde este punto del juego está de que Pues, si ellos están mal, tú no vas a avanzar Se maquen a la mata, se ataquen a la mata Están igual en magia, órale Y él tiene más afesas que tú Creo que solo un strike te va a salvar Creo 50, 52 Eh, todo yo, lo voy a hacer con dos ¡Ey! ¡Te pico los costillos! ¿Qué pedo con estos ojos, Fe? ¡Diablos! 311, ¿cuánto tenía vida? No sé Mereces 311 ¡Ay! ¿Y tus costillos? Dime, ¿dolvió? Están completos Voy de por toda la vida ¿Has sabido lo que te ha salvado? Pues nuestra clase nos está dando vida ¿El acrobata queda? ¿En qué sé? ¿En qué sé? Vamos a revisar ¡Pierde, Carlos! ¡Déjame perder! ¡Ganaste! Y no tiene dinero ¡No! ¡Hasta el punto técnico que a los perdiste! Están tristes Lo que no entiendo Ella por su cuenta puede reducir tu deuda ¿Y se la da otra? No, simplemente reduce tu deuda No importa la cantidad que tengas, te la va a quitar Pero cuando ella pierde contra ti no es ni por quitártela ¿Qué rollo con ella? Quiero creer que sí lo mato Si no se defiende Su brazalete lo defiende ¡Despia! ¡No le quite ni la mitad! Aprovecha, está confundido ¡Es impredecible! ¡Oh! ¡Arabes! ¡Por favor! ¡Siguiente turno dame vida! ¡Yo te ayudo, mano! ¡Tira a boli y me mata! ¡Voyos! ¡Lo voy a intentar! ¡Oh! ¡Fail! Bueno, te voy a ayudar ¿Puedes intentar toque cuenta? ¡Sí! ¡Venga, pues sí, las primeras! ¡Sí! ¿Y si no? ¿Me va a tener que...? ¡Ah, curar! ¿Te deseas suerte? No, pero si me curo No, no, no puedo curarme ¡Sí! ¡Sí, chale! Yo quisiera uno En este momento Sí O sea, el Carlos que te vio integrado Carlos deberías llegar a pelear tú también con él El Carlos que te vio integrado en el pezón ¡Debo salir! Bien Y las dos veces que ha muerto, se ha salvado, eh No creo que sean 50-50 Es 50-50 ¿Dónde dice? No sé No sé En el pueblo no dice, ¿verdad? Entonces, tal vez es un 80-20 Tal vez sí dice y no lo hemos checado simplemente Baila de la victoria Posee Gramático Acordo de la victoria Acordo de la victoria Eh... Nullifica, magia, ataque... ¿Qué? Esa nada, puede nullificar el daño de ataques mágicos Pero puede fallar No te acuerdas Pero en vez de decir reducir, nullifica No te acuerdas A la bestia A la bestia ¿Qué swap? ¿Qué swap? ¡Ay! Powerpok Cada vez es Powerpok No está bien marriendo No todo bien No todo bien Ok Ah, es jugador No lo leí bien ¿Que no? Detenme a mí, detenme a mí Quiero Buey, 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 Buey Chale, estoy ¿No puedes? ¡Buey, muere, Buey! A ver si ahora llega a Buey A ver si ahora llega a Buey ¡Wiii! Termina este turno y... Los hipnotizaré con este movimiento Terminó el turno. Bien. ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde puedo ir? Pues daré más tiempo para hacer que yo dure más tiempo. Ya no estoy dando, me maté. Limpezo. Tradiciones. ¡Ah! Ahora me voy a hacerle un crítico. Ah, me mata. Ni el strike. ¡Tornado! ¡Supercura! Nada. Ah, no, sí. Me rompió algo. Ah, mis guantes. ¡Mis guantes calentitos! ¡Ahora sí! Bueno chicos, esto va a ser todo por ahora. ¿Otra vez en el turno del Carlos? Puedo haber terminado mi turno. ¿Pero qué hiciste? ¿Lo aplazaste? Ah, la tristeza. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!